¡Pedro! ¡Pedro, centro, Pedro! ¡Apóyate! ¡Abajo, por favor, a centro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y Penélope a su vez es la madre de Joana, naturalmente fue una madre adolescente. Y después aquella blanca, Portillo, es la vecina. Y entre todas realmente forman la familia de Volver y además también forman una familia, no solo a nivel geográfico sino a nivel también afectivo. La película en efecto habla de la cultura de la muerte en los ambientes rurales. Es el modo en el que conviven con la idea de la muerte sin que esto suponga un elemento trágico en la vida de las personas. Yo esa naturalidad y el modo en que humanizan todos los ritos que tienen que ver con la muerte a mí me admira mucho. Estaba muy contento, estaba muy contenta también. Llevamos ya un mes y pico de ensayos de horas y horas y de encontrar cosas y de poder disfrutar tanto ese tiempo con él porque cada cosa que te da te abre otra puerta para el personaje y te descubre algo. Y es un proceso mágico el trabajo con él. Aparte yo tengo muy buena relación personal con él y estoy feliz, estoy en la gloria con esta película. Dos preguntitas. Una. ¿Cómo afrontas después de haber recibido tantos galardones por tus plazantes? Cuando nos hemos puesto a trabajar y me he puesto a ensayar con él era exactamente como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, el mismo sistema y la misma conexión. Eso es quizá lo que más me ha impresionado, que fuera tan fácil. El mismo sistema y la misma conexión.